Prima AFP presenta Elección del esquema de comisión Los afiliados a las AFP tienen plazo hasta el 31 de mayo para decidir si desean quedarse en el esquema de comisión sobre la remuneración o pasar al nuevo esquema de comisión mixta. ¿Cuáles son las características de los dos esquemas de comisión? Comisión sobre la remuneración Se aplica el porcentaje de comisión sobre tu remuneración mensual. Para permanecer en esta comisión, deberás manifestar tu decisión a prima AFP hasta el 31 de mayo de 2013. Comisión mixta Consta de dos componentes. Un porcentaje sobre tu fondo acumulado a partir de junio de 2013, más un porcentaje sobre tu remuneración mensual que se irá reduciendo hasta llegar a 0% en 10 años. Para pasar a la comisión mixta no es necesario ningún trámite. Pasarán automáticamente a este esquema en junio. Infórmate más en la web de Prima AFP.